Estamos en un precioso momento. Escríbanme, ¿cómo se han sentido después del portal de leones? ¿Qué ha pasado dentro de ustedes y qué está pasando en estos momentos? ¿Cómo se están sintiendo? Quiero hablarles un poquito de todo esto porque esta energía que se está moviendo está produciendo una gran purga y una gran limpieza planetaria y aunque muchísima gente puede decir, pues no pasó nada el día 8, pues sí pasaron cosas. Se colapsaron todas esas líneas de tiempo que hasta ahora habían estado fragmentadas, divididas y que no nos permitía así como avanzar y que estábamos siempre como dando un paso para adelante y tres para atrás como humanidad. A esto es a lo que me refiero, donde estábamos siempre buscando ir en una dirección y de pronto todas las trabas en direcciones opuestas. Definitivamente el trabajo es personal y cada quien tiene que hacer su chamba, su trabajo, su proceso de reconexión es de cada uno. No es que nos vamos a ir en bola a la nueva línea de tiempo, esto dependerá de que cada uno de nosotros encuentre ese punto medular en su frecuencia vibracional, que no se enganche con las provocaciones, que no caigas en los juegos distópicos constantes que son provocados y demás, porque realmente todo está cambiando. Hay una belleza, hay una energía más limpia, más pura, más prístina, más cristalina, más crística. Gracias por ver el video.